Número 4 de Más Bienestar y estamos entrando en el otoño. Muchas veces cuando lo hacemos nos da un poquito de vértigo, un poquito de susto, porque no sabemos qué nos espera en este nuevo curso. Bueno, pues yo creo que todo depende de que elijamos las opciones adecuadas. Por ejemplo, si tenemos suficiente tiempo, pues a lo mejor nos encantamos con un método de ejercicio que ha revolucionado el mundo y que es el método de pilates que analizamos en esta publicación. Si no tenemos tanto tiempo, pues ahí está el método del doctor Cánovas, que son 20 minutos a la semana y dicen que da unos resultados estupendos. Esta es una opción que vamos a proponer desde Más Bienestar. Vamos a proponer opciones de una buena nutrición, que incluye incluso aperitivos. Y vamos a proponer también opciones de viajes, opciones de cine, opciones de libros, opciones de arte. ¿Qué os parece Estambul? ¿Verdad que parece un destino maravilloso? Pues es un destino de arte también. Bien, en este número de Más Bienestar hemos echado el resto para que este septiembre todos vosotros encontréis esas opciones para estar bien por dentro, por fuera, en vuestra relación con los demás. Así que que empiece bien el curso y bienvenidos una vez más a Más.